muy buenas chavales bienvenidos a una nueva jornada ya la hemos dado por concluido y hemos venido hoy con un amigo mío y suscriptor que lo quiero mucho habéis visto en algún vídeo lo he nombrado hace tiempo lo nombré en un vídeo y le dediqué un saludo y le prometí que venía a pescar y hoy nos lo hemos traído aquí tenéis al número uno que hemos hecho un día guapo hoy o no y que hemos cogido una palomita y un lenguaje y con que lo hemos cogido este que lo que ha cogido el esparro esta la anchovas el fami el robalo el zeta claus otra anchovas y tú que cogí una palometa y un lenguadito chico con que con el power type no los chavales aquí tenéis al número uno planta la cabeza que te veo la cara al número uno y le vamos a mandar un saludito a otro gran amigo que también lo sigue no y también suscriptor a gastón gasto aquí lo tiene a ver si te anima algún día y te viene con nosotros pescar gasto ahí te lo dejo la próxima ya sabe vente que aquí tiene otro fan y el número uno ya te lo digo yo de antemano así que nada chavales os dejo con el vídeo espero que os guste ya sabéis suscribiros dejar un buen like y dentro vídeo bueno el primero mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es un revalo, ¿no? Es un revalo, ¿no? Es un revalito guapo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Es bueno? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Puedo grabar alguna foto? ¿Puedo grabar alguna foto? ¿A la base de tus chiquillos? ¿Puedo grabar alguna foto? ¿Puedo grabar alguna foto? ¿Puedo grabar alguna foto? este me va hacia el carretello es una anchova y la he visto picada yo creo que viene es buena pero viene algo robar porque va a sacar medio cuerpo fuera el agua cuando ha comido estas porrugas no es que está lejos no va a salir por allí los barcos no miran nada los barcos no miran nada a un esparro exactamente por puerto mira la cola o viene robada es buena pero creo que viene a robar ya se viene para acá ahora me dará otra carrera es buena es buena pero viene a robar que viene a comida yo creo que viene por la que viene a robar te lo he dicho a ver cómo viene y te lo he dicho me he equivocado a poco me he equivocado me he equivocado a poco no me he tomado ya hasta que no ya está viva está viva Claro, por donde viene tiene toda la fuerza ahí. Estoy con el 08 eh. Hija puta anda que... Viene a robar. Y te lo he dicho desde un principio. Digo, viene a robar. Igualmente es buena. Es buena pero viene a robar. Por la forma que ha comido, viene a robar. Joder, la ligación. No, 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 no. Eh, ya he robado lo dicho. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es tuyo. Yo le digo antes, no le voy a poner acá a mí este porque es muy grande. Viste la paga que ha sacado aquí el colega. Eso para igual. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver que lo vea. ¿Por qué es? Es muy bien. Ya, que pescado más grande. El más grande lo has cogido tú. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Ya. Ahí, ahí. Ya, pues no ha corrido nada. No ha corrido nada. No ha corrido nada. No ha corrido nada. Ha, 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 ha. No ha corrido nada. No ha corrido nada. Ya. ¿Tiene que ir a correr? Ya, ya, pues nada. Vale. ¿Fuérte? No, ahora deliré. Bueno, ¿teverás? Jajajaja. Gracias por ver el video. 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 ¿Está acampado? Despacito. Una palometa me parece, ¿no? Una palometa, ¿no? Una palometa juré, ¿no? Dale ahí, dale ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Métale mano. Pues ahora tú, como siempre. Mira, está calentita. Tócala. ¿Qué es eso? Venga, pues tíralo al agua. Con las dos manos. Que se me va a caer. Que no se te cae, hombre. Venga, cógela bien. Con las dos manos abiertas. Esto yo me la quedo. Eh, no. Que ya tiene ahí dos. Ya tiene ahí dos más grandes, suelta esa. Venga. Venga. Venga, al agua. Venga. Venga, que te quiere salir. Venga, que te quiere salir. Qué frío. ¿Quién es tu talismán? Dilo, tío. Que estás grabando. ¿Quién es tu talismán? ¿Este? Ahí viene todos los días. Mi talismán. Dice que tú le traes buena suerte. Que tú vas ahí con él. Y yo no. Qué frío, tío. Te voy a sentir un par de veces por quitar melancia. Que ya comemos, que comemos. ¿Qué? Es un paquete, eh. Es un paquete o no es un paquete. Pues ya no viene más conmigo. Le hemos dado fuerte y flojo. Yo le he cogido dos. Yo le he cogido dos. ¿Y tu padre? Cero. Cerito. Cerito. Cero negativo. Estás pendiente de aquí. Y así, y así. Claro, que va. Es normal, tica. Cuidado la buena en los pescados. Que has estado... Has estado más pendiente del eco. No es normal. Es normal. Tío, nos vamos a ir un poquito más para allá. Porque yo estoy congelado. Aquí vas a ir lo mismo. Aquí casi ya. No, no. Vámonos para allá. Andamos. Porque estoy congelado, vamos. Mucho frío. Mira el mar. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.